A sus nueve años, Javier Zamora viajó desde El Salvador hasta Estados Unidos para reunirse con sus padres. Habían emigrado cuatro años antes, dejándolo con sus abuelos. Su padre huía de la violencia de la posguerra y su madre buscaba un trabajo. En 1999 pagaron casi 12.000 dólares para que un traficante, que en América Latina son conocidos como coyotes, los reuniera. Todo el mundo que yo me esperaba era un mundo de riqueza y un mundo mejor que tenía yo en El Salvador. Porque por definición, el mundo que como me robó a mis papás, que es los Estados Unidos, por definición tiene y tenía que ser mejor que El Salvador. Así que yo no me esperaba un apartamento muy pequeño de dos recámaras. Que ellos, mis padres, rentaban la otra recámara y también rentaban la sala. El viaje a Estados Unidos lo realizó junto a seis adultos y una niña. Sus experiencias las recogió en el libro solito. Atravesaron Guatemala y luego, con dos lanchas, bordearon la costa pacífica de México. Sin embargo, el traficante los abandonó en Oaxaca y el viaje que iba a durar dos semanas duró nueve. La segunda vez que estábamos en el desierto, se nos acaba el agua. Y después que encontramos agua, una manguera en el medio del desierto, en un rancho de un americano, él también nos apunta otra pistola. Así que tres veces, un niño de nueve años le apuntaron una pistola. Así que muchas cosas que fueron difíciles de vivir y difíciles de recordar y difíciles de escribir también. Javier asegura que la razón por la que sus padres quisieron que emprendiera este viaje es porque en El Salvador las oportunidades educativas y la calidad de vida son bajas para alguien que no ha nacido en la clase media-alta. Mis padres tienen otra historia y otro trauma, que es el no saber de su hijo por siete semanas. Porque la última vez que nos comunicamos fue en Tecumumat, Guatemala, que fue el día 15. Así que la angustia que ellos vivieron creo que es la razón por la que casi no me han contado sobre esas siete semanas que ellos también sobrevivieron. Asegura que este silencio fue difícil de reparar en su familia y que escribir este libro le ha permitido conversar de nuevo con sus padres sobre el viaje. Es el drama que viven muchos migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 1,4 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y la mitad está en situación migratoria irregular.